La Silla de Resparcada 74 a 90 mil. Lo fuerte de nosotros ahorita tenemos ya algunos años trabajando para constructoras, puertas, soclos, con algunos otros clientes particulares, pues clóset, cocina. Yo más bien me inicié ayudándole a mi suegro. Mi suegro era el fundador del taller, como a la edad de 21 años. Me gustó el oficio y pues ya, ya le seguí yo por mis cuentas hasta ahorita, hasta la fecha. Y yo pienso que si no te gustan lo que estás haciendo, pues no se refleja. Pues de ahí hemos salido adelante, de ahí saqué a mis hijos adelante. Cuando te topas con algún cliente que queda satisfecho y la juega, pues te agradece pues el servicio, hasta propinas te dan y pues eso es muy gratificante para uno. Es verdad que te digan, no, oigan, pues le quedó muy bien su trabajo, ¿verdad? Lo voy a recomendar o me voy a porque queda muy satisfecho. Felipe Calvillo Saucedo y oficio carpintado. ¡Suscríbete al canal!